Muy bien. Ya, estamos ligeramente atrasados nada más. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de mi enfermedad neurodegenerativa favorita, ¿ya? Y ya van a entender por qué. Entonces, la primera diapo es un poco para repasar lo de la clase anterior que vimos, Parkinson. Simplemente aquí está mostrando un esquema muy genérico de los ganglios basales. Aquí están las cortezas, varios tipos de cortezas, de lo que hablamos el otro día fue de corteza motora y que proyectan al cuerpo estriado y en el cuerpo estriado hay dos tipos de neuronas. Las neuronas del cuerpo estriado que son de tipo D1, es decir, que tienen el receptor de dopamina de tipo D1, y las neuronas de tipo D2 que tienen el receptor de dopamina de tipo D2, por eso se llaman D1-D2. Y esas proyectan al resto de los ganglios basales y de acá sale una salida vía el tálamo, digamos, de vuelta a la corteza. Y el otro día en Parkinson vimos que si esto estaba fallando acá, uno se lo podía saltar poniendo una electroestimulación por acá, ¿ya? Y se saltaba ese circuito y eso permitía la estimulación cerebral profunda, que es una técnica disponible quirúrgica para implantar un marcapaso cerebral para poder, digamos, remediar los síntomas de la gente con Parkinson, ¿ya? Y que haga una cirugía que se pueda hacer en Chile. Ya, pero el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de enfermedad neurodegenerativa que también afecta a los ganglios basales, por lo tanto, también es un trastorno del movimiento que se llama enfermedad de Huntington, ¿ya? Bueno, varias imágenes e información de acá está disponible en estos videos de YouTube si les interesa después el tema, ¿ya? Y acá lo que muestra es algo que ya habíamos visto en Alzheimer, que este es un cerebro normal y este es un cerebro con una persona enferma de Huntington, o sea, post-mortem, y lo que pueden ver aquí es que los ventrículos cerebrales están expandidos y eso es un indicador de, ¿de qué cosa habíamos visto que era un indicador eso? De muerte. De muerte, ¿verdad? En realidad el término clínico es atrofia, que es muerte de neuronas, y por lo tanto el espacio que queda disponible es ocupado por estos ventrículos que crecen, ¿ya? Entonces, es un cerebro de Huntington. Y en particular, yo voy a hablar algo súper específico de enfermedades Huntington, que son este tema muy largo que se llama los receptores, cómo actúan los receptores, perdón, los canales de tipo M, en un modelo particular de Huntington que se llama el ratón R6-2, ya vas a ver de qué se trata. ¿Y por qué le tengo especial cariño a este tema? Bueno, porque este fue lo que yo hice mi postdoc en Estados Unidos, ¿ya? No hace mucho tiempo, tal vez mucho para ustedes, esto fue entre el 2012, no, 2000, sí, finales del 2012 y el 2014, por ahí, a mediados del 2014. Y aquí hay una neuronita, que, bueno, con la luz apagada se ve mejor, que es una neurona espinosa mediana, que es el nombre que tienen las neuronas del cuerpo estriado. Ahora vamos a hablar en detalle de qué son y qué pueden ser el tipo de uno o el de dos, como dije al principio, ¿ya? Y esto es una típica imagen de microscopía con focal, de una neurona rellena y después teñida para un fluoróforo, que puede ser, en este caso me parece que era Alexa, que florece en el rojo, ¿ya? Se pueden hacer imágenes muy bonitas de esto. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema, que fue realizado en mi postdoc en esta universidad, el Albert Einstein College of Medicine, ¿ya? Que es la gran universidad judía que hay en Estados Unidos, a propósito del tema de Israel y toda esa cosa, que está... Y este edificio no es el departamento de neurociencia donde trabajé, porque el edificio, este edificio bonito, que es como el departamento de biología molecular y esas cosas. El de neurociencia es tan feo que está atrás de esto, tengo un cuadrado, ¿no? Entonces, pero siempre me gusta ponerle esta foto que es bonito. Entonces, para que se ubiquen, hablemos un poco, ustedes los que quieren seguir la carrera académica, siempre es bueno elegir el lugar, digamos, donde uno quiere vivir y hacer los postdocs, porque los postdocs uno en general como que la pasa mal, ¿ya? O sea, se trabaja mucho, uno no tiene vida, entonces hay que tratar de que sea en un lugar entretenido. Entonces, este mapa va en la ciudad de Nueva York, ¿ya? Aquí está la isla de Manhattan, ¿ya? Aquí está el sector de Queens, que se llama este, por acá está el sector de Brooklyn, y Albert Einstein está ubicado acá, ese edificio, en el Bronx, pero en la parte como bonita del Bronx, no, no, la que sale en las películas, la que sale en las películas es como por acá, ¿ya? Este es como la parte bonita del Bronx. Entonces, uno se puede, los fines de semana ir perfectamente al Central Park, que aquí se nota, hay un cuadrado aquí, Central Park, así, a pasear los fines de semana. Entonces, uno puede ir también al puente de Brooklyn, ¿ya? Ahí estoy con mi señora, ahí está el puente de Brooklyn, ahí está donde estaban las Torres Gemelas, ¿ya? Está ese otro edificio, ¿ya? Y bueno, y de repente uno paseando ahí, se encuentra con chilenos, entonces, no sé si hubiera esos chilenos, pueden ser muy antiguos para usted. Ese es el ex ministro de Hacienda de Bachelet, no, de Bachelet, y esta era una lectora de noticias, Consuelo Saavedra, de la Televisión Nacional en esos años. Estaban muy chicos ustedes, ¿ya? Pero uno se encuentra con gente, y cuando andamos caminando, ahí andamos caminando, íbamos a almorzar a la Little Italy, que está por ahí, ¿ya? Entonces, esa es la ciudad de Nueva York, o sea, que si tienen la oportunidad de ser postdoc en ciencia, es muy entretenida de ir soltero, soltera, con, no, lo digo porque es una ciudad cara, ¿ya? Y los sueldos de postdoc no son muy grandes, y ir con familia es complicado, porque es una ciudad grande. Ahora, yo antes había vivido en Ciudad de México, entonces, para mí, New York City no es una ciudad grande, ¿ya? Entonces, no me dejó así, me están impresionados. De hecho, el último congreso que fui, no, el antepenúltimo congreso que fui a Estados Unidos fue en Chicago, y encontré chico de Chicago, porque Chicago es como un New York, pero es un chiquitito, ¿ya? Entonces, es importante que cuando tomen decisiones de dónde ir a estudiar, también piensen en el lugar donde van a ir a estudiar. Entonces, es una ciudad muy cosmopolita, no se necesita saber inglés, en realidad, para estar ahí. Casi todos hablan español, ¿ya? Pero es la manera más simple de conocer el mundo, ir a estas ciudades en que uno conoce gente de cualquier parte del mundo, ¿ya? Entonces, ahí está ubicada el Albert Einstein College, ¿ya? Entonces, esa es la, como, la, como orientación vocacional, ¿ya? La de mi charla. Entonces, ¿qué es lo que es la enfermedad de Huntington? La enfermedad de Huntington, como dije hace un rato, es una enfermedad de tipo neurodegenerativa. Consiste en movimientos, o por lo cual, se hace conocido, es movimientos involuntarios, lo cual se llama clínicamente la Corea de Huntington. ¿Ya? Corea, esto no hay que ver con los coreanos, ¿ya? Corea viene del latín, de la palabra chorus, o chorus, más bien, ¿ya? Y chorus es la raíz de palabras como coreografía, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir esto, que los movimientos del Huntington son distintos de los movimientos de, por ejemplo, el Parkinson, que vimos ayer, o sea, el otro día, o ayer. Ayer, ¿ya? Ayer tenemos clases nosotros. Ya, vimos que eran temblores, en cambio, el Huntington son como oscilaciones más grandes. por eso la persona que describió la enfermedad de Corea hablaba de esto como una especie de coreografía, ¿ya? Entonces, de ahí inventó el término Corea de Huntington. y se caracteriza por una pérdida de coordinación y balance. También tiene una parte que tiene que ver con déficit cognitivo, al igual que, bueno, en realidad, la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. y la parte interesante que yo sé de aquí a algunos les va a gustar es que es una, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, es la única hasta el momento que es candidata para terapia génica. ¿Por qué? Porque es un gen que se afecta. ¿Ya? Entonces, es lo ideal para el biólogo molecular. Yo necesito hacer una vacuna para atacar un gen en particular y resulta que es un solo gen. Y más encima es dosis dependiente. ¿En qué consiste esta mutación? ¿Ya? La, bueno, la proteína mutada se llama jantitina pero es porque la descubrieron asociada a la enfermedad de jantitina. ¿Ya? Si se hubiese sabido antes. Entonces, la jantitina es una proteína que tiene muchas repeticiones de CAG. Eso es, ese codón, digamos traducido, es el aminoácido glutamina. ¿Ya? Es una... Y normalmente la proteína jantitina tiene varias repeticiones CAG, ¿Ya? Pero, de manera natural. Pero cuando tiene más de 40 se expresa el fenotipo, digamos, del, 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 del Huntington. ¿Ya? y es dosis dependiente. mientras más de estas repeticiones CAG tenga, la enfermedad, uno, es más severa y la aparición es más temprano. O sea, es lo que uno diría que el onset, digamos, el inicio de la enfermedad, depende de cuántas repeticiones tenga. ¿Ya? Entonces, no sé, a los que les gusta aquí la biología molecular, es como el sueño del biólogo molecular. O sea, un gen dosis dependiente, ¿Ya? Todo perfecto, ¿Ya? A ver, ¿qué más dice acá? Entonces, como suele pasar en el mundo de la enfermedad neurodegenerativa, se empieza a descubrir la función natural de esto en condiciones de que esto no funcione normalmente. Entonces, ¿en qué cosa está? A ver si no me equivoco. Ah, no. Vamos un poco de la parte neurológica. Entonces, ¿cuál es la característica que hay un video? A ver, nuevamente un video publicado en YouTube por una un enfermo de Huntington que le lo que quiere hacer una digamos visibilizar la enfermedad. Entonces, vamos a ponerle play a esto. ¿Está bien, no? no le hace play a ver, esto tiene un modo mouse, veamos. Excelente, no funciona. Ah, no, el modo mouse para este otro lado. Ya, no sé. A ver, hice el click acá, me saca de ahí, y me quiero salir de aquí. No me deja. Ya, ahora sí. ¿Salió? sí. Ah, ahí está. Ah, pero no aparece acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo se solucionaba esto? era quiero no duplicar, quiero mostrar solamente una. ¿Cómo se va? Ah, no, creo que quiero, no, quiero duplicar. me equivoqué. Ya, conservar. A ver ahí. Ahí sí, ya. Entonces, por suerte, yo dejé puesto el link YouTube. Ya. Ya, entonces es una, ups. entonces, le está, ella está contando ahí, y lo que, la característica clínica es que tiene distonia. Distonia significa que no puede, o sea, para hacer esto, nosotros necesitamos relajar este músculo y contraer esto, digamos, porque hay un balance aquí. Entonces, ella tiene dificultad para controlar precisamente cuál músculo se contrae y cuál se relaja. Y eso genera esta condición que se llama distonia. ¿Ya? Y si estuviera parada, bueno, a pesar de la cara, no está, digamos, sufriendo, digamos, no es doloroso esto, pero tiene dificultades de movimiento. ¿Ya? Entonces, ese es el problema del, de la Corea de Huntington. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ver acá en qué quedamos. ¿Ya? Y otra vez se me fue la señal. Ya, ok. Ya, entonces ahí volvimos a New York. Tenemos el video que nos salió. Otro video. Eso no lo voy a mostrar. Ahí sí. Ya. Entonces, entonces se propone de que la enfermedad de Huntington tiene varios, genera varios problemas a nivel celular. Uno, al igual que la otra enfermedad neurodegenerativa, que genera algo de éxito, toxicidad, es decir, que estimula mucho a las neuronas y a las neuronas no les gusta estar, digamos, muy estimuladas porque eso es mucha entrada de sodio, ustedes saben, pero eso también puede gatillar mecanismos de entrada de calcio y eso puede generar apoptosis. ¿Ya? Por eso también puede alterar la meostasis de calcio, como es acá. También se produce una cierta agregación de la proteína jantintina mutada, ¿Ya? Al igual que en las otras, digamos, enfermedades. también se genera un problema de transporte axonal, ¿Ya? Al igual que vimos con el caso del Alzheimer. También algunos dicen que genera problemas de estrés oxidativo, ¿Ya? Por eso, por ejemplo, en el caso del Parkinson, una de las terapias es administrar antioxidantes, ¿Ya? y también hay problemas de la transcripción de higiene, ¿Ya? Bueno, pero, ¿Qué es lo que sabemos de la proteína jantintina? Ustedes seguramente han visto en, hay como animaciones media famosas del transporte vesicular, ¿Ya? A través de los microtúbulos en un axón, ¿Ya? Hay como animaciones famosas de eso llevando como una vesícula que se lleve y sale como unas patitas, ¿Ya? ¿Ya? Que son los filamentos de miocina, ¿Ya? Y, pero dentro de, dentro de todo eso hay un complejo de proteína y dentro de eso está, por ejemplo, la HTT que es la jantintina que está ahí en rojo, ¿Ya? Entonces forma parte del complejo de transporte vesicular, ¿Ya? Entonces, esa es una función. Entonces acá está el transporte vesicular, ¿Ya? Y, y que es muy importante el transporte vesicular durante la mitosis. Entonces forma parte también de los microtúbulos y de los entríolos que van creciendo acá, ¿Ya? Durante los procesos de la mitosis, Entonces ahí está también la jantintina regulada interactuando con otras proteínas. También forma parte de esta estructura media misteriosa, digo misteriosa porque es relativamente reciente, el estudio de esta estructura que se llama el cilio primario, ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado del cilio primario? Ya bueno, todas las células o la gran mayoría de las células tienen un cilio, ¿Ya? Y que se llama el cilio primario que es una especie de cilio pero no, digamos, totalmente conformado con un filamento. pero tiene funciones como de transducción de señales, de hecho hay enfermedades muy raras genéticas en que los pacientes carecen de cilio primario. Hay una especie de enfermedad de tipo, digamos, diríamos que es una enfermedad como de retraso mental, ¿Ya? Entonces el cilio primario de hecho en la época que yo estuve allá en Albert Einstein el departamento de neurociencia se llama David Púrpura de Neuroscience Department. David Púrpura era un científico menos conocido en el ámbito de la neurociencia y que en esa época estaba vivo ¿Ya? Y él hizo una conferencia acerca del cilio primario porque estaba muy muy asombrado de que poco se sabía de eso en esa época estaba hablando de el año 2012 por ahí ¿Ya? Y bueno y dentro de la estructura del cilio primario también está presente la proteína la jantintina ¿Ya? Entonces hasta el momento vemos que la jantintina normal está vinculada al proceso de crecimiento celular transporte vesicular y también en las funciones del cilio primario Ah bueno es un resumen ¿Ya? Entonces a ver vamos a saltarnos Ah bueno esta imagen ya la como que la había explicado al principio esta es la estructura de el cuerpo estriado esto en ratón ¿Ya? Entonces básicamente hay un input cortical que en el caso del Parkinson vimos que era principalmente la corteza motora y que llega al cuerpo estriado y aquí está pintado en rojo y en azul porque significa que hay estas células las D1 o las D2 ¿Ya? Las que son neuronas espinosas medianas que son las neuronas que conforman el cuerpo estriado que tienen el receptor de dopamina D1 o el receptor de dopamina D2 ¿Ya? y acá el resto de los ganglios basales que es este esquema más complicado del que mostré al principio ¿Ya? Entonces ¿Cómo se estudia en modelos animales la enfermedad de Huntington? Entonces este es un modelo que tiene este nombre digamos difícil de recordar el ratón R6-2 ¿Ya? que tiene tiene jantintina mutada ¿Ya? que genera animales que tienen alrededor de 150 repeticiones del CAG o sea bastante más de lo que habíamos visto que es lo normal ¿Ya? Entonces este es un modelo severo de enfermedad de Huntington y ¿Qué tan severo los síntomas aparecen en las 5 a las 9 semanas por natal? O sea eso es bastante pronto ¿Ya? los primeros síntomas y los ratones no viven mucho pueden vivir de 18 a 20 semanas ¿Ya? Tan complicado es trabajar con estos ratones que ahí conocí una técnica que se usa en los bioterios que generan esto porque porque como son ratones que en etapa adulta no están muy bien de salud ¿Ya? pues tienen problemas motores generan problemas de alimentación sus tasas reproductivas son bajísimas ¿Ya? Entonces ¿de qué manera se resuelven eso los bioterios? lo que se utilizan es hembras con ovarios trasplantados entonces lo que toman es una una hembra normal una wild type y le ponen los ovarios de una de una hembra digamos homocigota digamos para esto ¿Ya? para esta mutación y así tú puedes producir ratoncitos ¿Ya? que son tienen la mutación esta mutación perdón de jantintina mutada ¿Ya? ¿Ya? Entonces es la manera que se resuelve eso Entonces ¿Cuál es la característica de estos ratones que las neuronas estas neuronas espinosas medianas que son reonoras del cuerpo estreado son hiperactivas ¿Cómo se ve eso? aquí bueno aquí el gráfico está al revés de como lo hubiese hecho yo ¿Ya? Habitualmente en los gráficos de blanco y negro se pone el control se pone en blanco y el experimento se pone en negro aquí está al revés ¿Ya? por equismático esto es simplemente tomar una neurona en bueno esto en distintas condiciones pero nos vamos a quedar en esta y una registrar una neurona del espinosas mediana y contar los potenciales de acción ¿Ya? Estas son neuronas que pueden tener actividades espontáneas que se llaman están disparando potenciales de acción y lo que se ve aquí es que una neurona normal tiene tantos potenciales de acción por minuto o por segundo por minuto ¿Sí? y una neurona espinosas mediana de estos ratones tiene prácticamente el doble de actividad ¿Ya? O sea está más hiperactiva en términos de lo que hacen las neuronas que es disparar potenciales de acción entonces esta es la característica digamos que quiero que nos quedemos respecto a las neuronas espinosas medianas de estos ratones modelo de Huntington que es un modelo severo de Huntington ¿Ya? que tiene 150 de estas repeticiones SAG la que codifica para glutamina en en el gen del 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 de la 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 entonces el hecho de que tengan esta mutación en esta neurona tan bonita que no se ve bonita aquí apenas se ve puede significar desde el punto de vista fisiológico dos cosas una que haya cambios en excitabilidad de la neurona es decir que la neurona esté disparando más potenciales de acción porque tiene por ejemplo menos canales de potasio que son los canales que son el freno de la excitación por ejemplo recordemos nuestras clases de fisiología y de biofísica ¿Ya? o puede ser de que la cantidad de inputs que llegan a la a esta neurona haya variado ¿Ya? entonces que los inputs sean más fuertes sobre esta neurona y la haga disparar más entonces eso es lo que se llama un cambio en el synaptic drive digamos en la input que llegan o cambio en excitabilidad que es cambio en la composición de canales que tiene el canal o sea que tiene la neurona y como que las hipótesis que están aceptadas respecto a eso son variadas pero aquí hay una por ejemplo que es que dice que en condición normal digamos tenemos estas proyecciones de que vienen de la corteza en rojito ¿Ya? aquí también hay interneuronas inhibitorias en el cuerpo estriado todos estos cuerpos estriados y estos son el resto de los ganglios basales entonces algunos postulan que la la enfermedad de Huntington se debe a que inicialmente en la etapa temprana el input que viene de la corteza como que aumenta eso representa digamos esta cajita roja que viene de la corteza más grande y eso va a generar la hiper excitabilidad de estas neuronas pero después esto como que degenera y también a nivel de la corteza entre sí hay problema y la la respuesta de acá por ejemplo aumenta la inhibición en las interneuronas que van sobre estas estas células y estas células para compensar eso se vuelven más hiperactivas para compensar esa falta de input de la corteza bueno esa es una posibilidad la otra posibilidad es cambio de excitabilidad ya entonces si si nosotros graficamos la tasa de disparo acá versus la fuerza del estímulo si de repente o sea no de repente las las neuronas tienden a existir en un rango óptimo de respuesta que sería esta zona gris entonces estamos en esta situación en que aumenta la fuerza perdón que disminuye o aumenta la fuerza este rango de disparos se puede mover eso es lo que se llama como plasticidad homeostática de las neuronas no va a mostrar mucho en detalle eso pero en realidad es de lo que se trata este trabajo entonces nos vamos a saltar esta parte cómo uno puede estudiar estos cambios en excitabilidad por ejemplo para eso en Estados Unidos acá eso no digamos no existe pero uno puede comprar estos modelos a la carta por decirlo así entonces hay una empresa que más o menos conocida que se llaman los laboratorios Jackson de Jackson Laboratory que tiene distintos modelos animales y ustedes tienen la fortuna de vivir en una época en que esto existe ya esto cuando yo tenía la edad de ustedes no existía ya que uno podía comprar ah que era un ratón modelo de Alzheimer como el que vimos ayer no antes la otra semana o un modelo de Parkinson ya que tenga una cierta mutación o en este caso estos modelos que hay de distintos tipos para enfermedad de Hunting ¿ya? entonces ¿cuáles son las características que tienen esto fisiológicas? entonces primero que nada este es un cerebro normal y este es un cerebro de ese ratón y lo que se ve aquí que es como más chico ¿verdad? entonces eso representa que ha habido muerte neuronal y hay un cierto nivel de atrofia ya esa es una cosa ¿pero qué pasa si hacemos el siguiente experimento sumamente simple? entonces recordemos su curso de biofísica esto es en condiciones de voltaje controlado o de perdón de registro en célula completa lo que se llama whole cell pero en condiciones de current clamp ¿ya? entonces lo que hago en current clamp yo le inyecto un poquito de corriente a la neurona porque las neuronas cuando están en rebanadas están muy hiperpolarizadas no tienen mucha actividad espontánea entonces yo tengo que obligarla a disparar entonces si le inyecto si le inyecto un poquito de corriente la neurona dispara varios potenciales de acción durante este periodo que le estoy inyectando corriente que serán no sé 300 milisegundos esta otra neurona también registrada aquí en rebanada esta neurona espinosa mediana hago lo mismo y me doy cuenta que en ese mismo intervalo de tiempo tiene más potenciales de acción ¿ya? por eso digo que es una célula que es más está más hiperactiva porque responde con más potenciales de acción en ese periodo de tiempo ¿ya? bueno entonces una manera en que yo puedo medir digamos que tan hiperactiva o no está la neurona es inventarme un índice ¿ya? entonces aquí hay una manera súper simple para aquellos que van de ustedes que tal vez sigan el ámbito de la electrofisiología no lo sé una manera súper simple de hacerlo que es que yo esto es lo mismo que habíamos visto hace un rato 300 milisegundos yo inyecto corriente y la neurona dispara potenciales de acción ok entonces ¿qué tal si yo hago lo siguiente? repito esto muchas veces por ejemplo aquí 20 veces aquí significa con corriente 300 milisegundos después sin corriente otro más o menos lo mismo 300 milisegundos y así resulta que la primera vez que lo hago tengo tantos potenciales de acción yo los puedo contar a ver 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 ya y si repito esto ya para el décimo repetición tengo muchos menos tengo 1 2 3 4 5 6 como la mitad y ya a la veinteava repetición tengo 1 2 3 entonces yo para cuantificar me invento esta fórmula que voy a llamarlo el índice de adaptación este fenómeno de reducción en los potenciales de acción se llama adaptación y es una manera de la cual yo puedo medir la excitabilidad de un neurona entonces voy a generar un índice para caracterizar la adaptación de cada neurona y ese índice se va a llamar el índice de adaptación que es una fórmula muy simple es 1 menos ese es para que me quede el gráfico apuntando para otro lado el número de potenciales de acción en el enésimo trial o sea en la enésima de repetición dividido por el número de potenciales de acción en el primero entonces esto si si yo lo hubiese graficado esta parte no más me quedaría un gráfico así verdad porque yo empiezo con muchos y termino con pocos entonces partiría de 1 acá pero como a mí me gustan ver las cosas para otro lado le puse 1 menos entonces la cosa va de 0 a 1 si es que digamos la disminución de potenciales de acción entonces en el primero tenemos muchos potenciales de acción en el último tenemos poco entonces tiene un cierto índice de adaptación ok entonces esto vamos a ir a medir índice de adaptación en distintas condiciones para tratar de elucidar cuál es el mecanismo que está fallando en estas en estas neuronas de este modelo de Huntington entonces aquí viene una comparación entre ratones Wall-type y ratones el R6-2 ya y la respuesta al primer estímulo que ya lo habíamos visto que este tiene más potenciales de acción que este y la repetición 20 entonces esto si uno hace el cálculo aquí es como 0.5 el índice de adaptación y este es 0.14 o sea se adapta menos es más chico el índice acá entonces ok yo tengo una manera de medir entonces la adaptabilidad de mi neurona espirosa mediana ya sea Wall-type o ya sea del modelo de Huntington entonces yo puedo testear ahora qué neuromoduladores o qué cosas pueden estar afectando el índice o sea el funcionamiento de la neurona entonces me puede dar una idea de dónde está afectando la jantintina mutada entonces lo primero ay voy a saltar esto esto es corriente uy no entonces lo primero que tenemos que entender que en estas neuronas hay algunos canales de potasio interesantes que vimos los canales de potasio ustedes lo aprendieron en biofísica que regulan la excitabilidad entonces está este canal por ejemplo que es muy interesante que se llaman bueno antes los primeros canalólogos hablaban de los canales les ponían como el nombre que querían entonces esta familia se llaman los KB7.2 7.3 etc hace pocos años los biólogos moleculares dijeron esta cuestión es puro confundir no entonces pongamos el nombre del gen pongamos el nombre del gen en los canales ya entonces cuando uno va a los papers ustedes saben que en los papers los nombres de los genes se ponen en mayúsculas ¿verdad? y el producto génico se pone en minúsculas entonces hay una familia que se llaman los KCNQ2 que son canales de potasio activados por voltaje pero que están modulados por distintas cosas entonces en este caso este canal depende de la modulación de un receptor muscarínico de acetilcolina ¿por qué? porque esto va a regular los niveles de PIP2 ¿ya? y este es modulado por ¿cómo se llama? inositual difosfato ¿ya? el inositual difosfato que es esta molécula que hay aquí ¿ya? que se mueve a través de la membrana regula la actividad del canal y también hay ciertos agonistas y antagonistas específicos aquí tenemos este un bloqueador me parece el XC91 y este me parece que es un agonista y este es un agonista creo que un agonista de este entonces ahora vamos a ver en este para construir un modelo de 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 cómo la aceptabilidad está siendo regulada en esto vamos a probar distintas drogas ¿ya? a ver qué pasa entonces lo primero vamos a utilizar un bloqueador del canal ¿ya? entonces cuando se utiliza fíjense lo interesante este es el ratón wall type ¿ya? entonces aquí está el control y este es el mismo ratón wall type pero con el bloqueador del canal KCNQ2 y oh sorpresa esto se parece mucho ¿a qué cosa? al ratoncito que tiene Huntington entonces si yo bloqueo el canal me transformo una una respuesta de neurona en una respuesta muy parecida a la respuesta de de un ratoncito modelo de Huntington o sea se parece ¿ya? ¿por qué? porque el índice en este de acá era ¿era 014 o algo así? claro era 014 y acá 018 entonces muy parecido entonces ¡ah! primera conclusión parece que en estos ratones como que no está funcionando este canal KCNQ2 ¿ya? entonces primer candidato KCNQ2 entonces ¿qué pasa si yo activo el el canal el receptor muscarínico ¿ya? que es un que es un claro cuando activo este esto como que inhibe ese entonces si lo activo también hago lo mismo yo reduzco el índice de adaptación es decir nuevamente el el receptor muscarínico que modula el canal si yo lo activo puedo transformar una rebanada digamos control en una rebanada como si fuera un un ratón de Huntington ¿ya? súper interesante ¿ya? entonces ¿qué pasa si un ratón hasta el momento hemos trabajado con puro wild type? uso un inhibidor de la fosfatidil inositol 3-quinasa que es la que genera el PIP2 y si utilizo ese inhibidor disminuye la concentración del PIP2 también el índice de adaptación del wild type se transforma en uno como si fuera un ratón R6-2 un ratón de Huntington ¿ya? entonces todas las cosas que regulan el canal que hace en EQ2 parecen estar afectadas bueno entonces ahora vamos a trabajar con los ratones de R6-2 ¿ya? entonces ¿qué pasa si yo utilizo un activador de los canales que hacen EQ2 en el ratón R6-2 ¿ya? y curiosamente yo antes de hacer este experimento no sabía que el diclofenaco ¿ya? es un es un activador de estos canales o sea del canal receptor muscarínico ¿ya? y lo que hace es en el ratón R6-2 recuperamos la adaptación la adaptación es mucho más grande ¿ya? este es un ejemplo un poquito extremo casi por decir alguien me podría objetar bueno es que casi se murió la rebanada pero bueno ¿pero entonces estaba como activando el receptor muscarínico ¿es lo que ha sido como lo mismo que en ese caso a ver si es que a mí siempre se me olvida cuál es cuál aquí entonces si este es un activador del canal ¿ya? significa que se activa el canal recupero la acción del receptor muscarínico que es en este caso sería permitir la adaptación ¿verdad? porque este tiene más adaptación entonces en este caso el de acá este sería un sería un un agonista claro ahí dice un agonista entonces permite la acción del canal entonces aumenta la adaptación ¿ya? ah no no disminuye la adaptación perdón claro ¿entonces lo más primero son bloqueadores pero ya no son bloqueadores? no no una cosa es el canal es que bueno aquí en realidad yo entiendo la confusión estamos activando o bloqueando el receptor muscarínico que activa o inhibe el canal de potasio ¿ya? entonces si el canal de potasio está más activo permite que el potasio se pueda mover e inhibir la neurona ¿ya? entonces por lo tanto va a haber menos potenciales de acción entonces aquí con el activador en el caso del CIDO pasa una cosa pasan dos cosas uno que aumenta la el índice de adaptación por lo tanto el canal de potasio se activa pero a su vez nos dice otra cosa que esto pasó un poco digamos desapercibido el problema no es que no haya canal de potasio en la en la en el en el ratón de Huntington el canal de potasio está pero por algún motivo no está activo pero si yo esfuerzo a activar la acción del canal de potasio con diclofenaco en el ratón de Huntington como que recupera el fenotipo el wild time y la conducta wild time normal es que el canal de potasio inhibe esta estimulación repetitiva con menos potenciales de acción mientras más potenciales de acción tenga o sea perdón más estímulos tenga el canal de potasio se activa más y disminuye la cantidad de potenciales de acción eso es la wild time si yo hago lo mismo en el R62 eso no pasaba el índice era pequeño pero si yo activo el canal el receptor muscarínico que activa el canal de potasio recupero el fenotipo ¿y el receptor este es donde está entonces en el canal que modula el potasio o está en el canal la potasio? no pues el receptor es la imagen que yo mostraba al principio está por acá el receptor en otra parte y en realidad lo que regula el receptor son los niveles de PIP2 ¿ya? y el PIP2 es el que regula el canal de potasio entonces mayor producción de PIP2 va a activar el canal ¿ya? entonces por eso acá en este experimento yo recuperé el la adaptación y en este otro que es otro que es otra droga pasa lo mismo ahora la retigabina que aparece aquí es interesante porque la retigabina es una droga que se utiliza clínicamente para tratar la epilepsia ¿ya? entonces tiene sentido de que esta célula que que dispara mucho ¿ya? le pongo una droga antiepiléptica y disminuye ¿ya? esto me lo bueno esto solamente lo voy a mencionar que es que si hago el experimento de darle retigabina a los animales y ver conducta entonces por ejemplo vamos a ver esta exploración nuestra actividad wild type esta es la prueba de open fill el open fill es simplemente una cajita pequeña donde se pone el ratón a los ratones no les gusta mucho moverse digamos estar al medio de la caja entonces aquí se ve como que explora más la orilla ¿ya? entonces el ratón que es el ratón que es R6-2 ¿ya? ¿cuál es el el ratón wild type ¿dónde está el wild type? aquí tiene una cierta actividad aquí pero el R6-2 como tiene problemas motores como que se mueve menos como que explora menos ¿ya? tiene menos actividad si al ratón R6-2 le doy la droga antiepiléptica su actividad que es la cajita negra se aproxima a la actividad de control que el control apenas se ve está como por ahí ¿ya? no es tan digamos así dramático aquí las diferencias no son tan así dramáticas pero es un dato digamos de tipo conductual ¿ya? entonces conductualmente parece ser que la retigabina que vimos en rebanadas que recuperaba esta actividad inhibitoria del canal parece que también mejora digamos la la actividad entonces entonces una posibilidad obvia era decir bueno si si hay menos actividad de este canal es porque hay menos canal entonces el control que uno tiene que hacer es ver si efectivamente la cantidad de proteína digamos asociada al canal es menor en el R6-2 con respecto al R6-2 y como vemos acá no es así no hay una diferencia significativa en el cuerpo estriado hay una pequeña diferencia acá pero tampoco es significativa a nivel de la corteza entre control y este ratón bueno en esa época en eso bueno por el lado bioquímico o químico alguien se hizo la pregunta bueno esta a lo mejor el inositol difosfato interactúa de alguna manera con la con la jantintina dado que el inositol difosfato es necesario para la activación del canal K-CNQ es decir es necesario que llegue aquí digamos interactúe resulta que alguien hizo un experimento que a ver que es poner en un ensayo bioquímico y se dio cuenta que cuando había jantintina mutada había más interacciones es decir tiende a precipitar con el PIP2 ah entonces a lo mejor la jantintina mutada a nivel de membrana tiende como a capturar este PIP2 dejándolo menos disponible para activar el K-CNQ el canal K-CNQ que vimos que no había reducido no se había reducido su cantidad en la membrana es una posibilidad si no hay problema entonces ya vimos que en realidad con el western acá en realidad no hay una disminución significativa del canal K-CNQ que haya menos actividad de freno de esta excitación o dicho de otra manera que haya menos adaptación no es problema de que haya menos canal K-CNQ el problema es que no se están activando entonces otra gente haciendo otro experimento se dio cuenta que la jantintina mutada tendía a interactuar más con el PIP2 que la jantintina normal entonces lo que uno especula y esto es pura especulación esto no ha sido probado es que tal vez la jantintina a nivel de la membrana lo que hace es que de alguna manera captura ese PIP2 lo deja menos disponible entonces ¿cuál es el experimento como obvio que debería ser una hora después de saber esto? ¿será que si yo le inyecto PIP2 a la célula de estos ratones de Huntington recupero la abdorsión? y curiosamente eso se puede hacer usted le puede poner PIP2 no hidrolizable o sea decir que no le agar un enzima y lo degrade en la pipeta de Pachclam y lo que pasa que cuando tengo este es aquí ya no estoy graficando la espiga estoy en el índice de adaptación entonces mientras el índice de adaptación sea más grande es un menos espiga o sea menos potenciales perdón entonces esta es la comparación del control que está en blanquito con respecto a a a PIP2 en la pipeta y lo que vemos que en los dos casos en la repetición número 10 en la 20 ah aquí está se me había olvidado este es el DIC8 PIP2 esta es la versión no desrealizable 30 micromolar en la pipeta no porque hay una enzima hay una enzima que degrada el PIP2 ya entonces tú no tú no estás seguro o seguro de cuánto PIP2 estás poniendo en la célula si es que hay una enzima que la está degradando entonces en realidad no puedes decir que es 30 micromolar es una concentración que fue 30 micromolar que pusiste en la pipeta pero no sabes cuánto le está llegando a la célula porque está siendo degradado entonces para evitar eso tú usas una versión de PIP2 que tiene actividad de PIP2 pero que no es no lo reconoce la enzima del PIP2 entonces va a tener como una vida media más larga entonces en estas dos repeticiones lo que vemos que el índice de adaptación aumenta en el caso de de poner PIP2 en la pipeta ok ya pero esto es como sumamente artificioso esta cosa de esta cosa de andar estimulando y depolarizando ya entonces como lo podemos hacer como más esta adaptación hacerla como más realista ya ya entonces lo que uno pensaría es que bueno yo tomo una neurona acá de la neurona espinosa y estimula acá repetidamente entonces voy a generar muchos potenciales de acción y eso es lo que uno pensaría pero el problema acá que en el cuerpo estreado hay muchas cosas que llegan y que salen entonces si uno pone un electrodo aquí para estimular va a estar estimulando muchas cosas al mismo tiempo entonces es difícil de hacerlo ¿cómo uno lo resuelve? con una técnica que se llama optogenérica entonces ¿ustedes han hablado alguna vez de optogenética? ya resulta que que es el momento preciso de hablar de eso resulta que ustedes ¿qué vacuna del COVID se puso usted por ejemplo? le pueden haber puesto la misma o le pueden haber puesto la Pfizer ¿ya? a mí me pusieron la primera la CoronaVac y después me pusieron la Pfizer la CoronaVac es virus inactivado es tecnología ya suplamente conocida ¿ya? que básicamente es agarrar el virus o ciertas proteínas del virus molerla digamos y eso la inyecta ¿ya? la Pfizer la tecnología es que te ponen el ARN que codifica para una proteína en particular que es la famosa proteína Spike ya del virus y eso lo inyectan en un entonces aquí en un virus chiquitito que se llama a ver aquí está se llama AVE adeno asociado virus adeno asociado ya eso significa el AAB ¿ya? es un virus que infecta el virus del adenovirus entonces como más chiquitito entonces el virus de adenovirus es una cuestión gigante así ¿ya? el virus de adenovirus es chiquitito ¿ya? entonces bueno la persona que inventó esta tecnología se ganó el Nobel el año ¿cuándo fue? hace poco ¿ya? se ganó el Nobel de esto y entonces la misma tecnología que se utilizó para la vacuna Pfizer que es meterle en un virus que te infecta la célula y te inyecta básicamente el RNA mensajero de la proteína Spike se utiliza para hacer optogenética que en vez de inyectar una una proteína digamos que en este caso va a ser una proteína de virus lo que se inyecta es una una secuencia que codifica para una proteína sensible a la luz una una roopsina se llama en general ro roopsina ¿le suena a la roopsina? ¿dónde está esa proteína? si alguna vez vieron traducción visual está en la en la retina en la célula sensible de la luz entonces la roopsina entonces aquí está la membrana biológica y aquí tienen un canal y resulta que el canal este típico canal de sodio es sensible a la luz ¿ya? entonces esto esto entonces este canal se puede meter dentro de ese virus y tú le puedes decir que la expresión de eso esté asociado a un promotor en particular ¿ya? por ejemplo en este caso de acá está hay dos versiones uno está asociado al promotor de la cam quinaza 2 entonces la cam quinaza 2 que es una proteína postsináptica exclusiva de neuronas de la corteza y del hipocampo entonces tú le inyectas el virus va a infectar todo ¿ya? porque es un virus muy infeccioso pero solamente se va a expresar esta proteína que contiene la rhodopsina en neuronas glutamatérgicas que son las que tienen la cam quinaza 2 entonces esa es digamos la parte de la biología molecular la parte fisiológica interesante que es que la rhodopsina hay dentro este tipo de rhodopsina entonces hay una en este caso es una rhodopsina que se llama channel rhodopsin 2 y la channel rhodopsin 2 es sensible a la luz azul se activa con luz azul entonces la típica proteína fluorescente que usted ha visto seguramente microscopía fluorescente en el laboratorio la típica luz de excitación que se llama es con luz azul y florece ¿cuál es la típica que florece? en verde ¿verdad? esa es la típica el GFP se excita con luz azul y florece en luz verde ¿qué color es esto? verde ¿ya? entonces esta proteína entonces este canal ah bueno ¿y cuál es la gracia? que yo ahora yo no necesito poner un un estímulo eléctrico para excitar estas neuronas sino que la estímulo con luz ¿ya? y esa tecnología tan fantástica está disponible ¿ya? de hecho en el microscopio de mi laboratorio se puede hacer eso ¿ya? también el profesor Elian Leila creo que me parece que tiene lo mismo entonces aquí hay una tecnología que está disponible y yo no sé pero esto es para excitar neuronas entonces ustedes me preguntarán bueno ¿y también hay chanrosis para inhibir? ¿ya? que no sea un canal de sodio por ejemplo sino que sea un canal de cloruro sí sí hay oye pero también hay cosas que no sean canal y que activan el segundo mensajero como proteína G también hay ¿ya? y uno puede comprar el virus ¿ya? puede comprar ya que era un microlitro de este virus y te ha alcanzado para N y tú lo inyectas en la zona del cerebro que te interesa inyecta operas al animal con una inyección de tipo estereotáxico tecnología que también tenemos en el laboratorio y después de la cirugía dejas que el virus se exprese una semana o dos semanas y después puede hacer una rebanada del cerebro o si quiere hacer experimento en vivo poner una fibra óptica y puede estimular las neuronas con luz ¿ya? es una tecnología que ya está disponible eso fue la primera razón por la cual me fui a New York a hacer postdoc para aprender optogenética bueno entonces se supone que con objetos tiene que ser un estímulo más natural esto no es muy natural pero bueno en el sentido de que si estimulo eléctricamente estimulo solamente el circuito de esas neuronas que están expresando la channel robocina en este caso neuronas glutamatergicas entonces aquí sé que no se ve mucho pero ustedes tienen las diapos aquí está la corteza este es un corte como coronal aquí se ve una huellita que es como donde se puso la inyección y todo lo verde son neuronas que están expresando la channel robocina y estas neuronas proyectan al cuerpo estreado que acá no se ve que está acá abajo entonces yo estimulo acá y estoy estimulando acá como eso lo ve este es un registro un registro en una neurona espinosa mediana o sea por acá abajo y con luz azul ese puntito que son una estimulación muy pequeña que serán como 5 milisegundos de luz azul estimula acá viaja al potencial de acción libera glutamato la sinapsis glutamatérgica y genera esta respuesta ¿qué pasa si estímulo muchas veces? oh sorpresa entonces esto es como más natural porque es la sinapsis la que está liberando el neurotransmisor no es un estímulo eléctrico ni tampoco estoy depolarizando la neurona así artificialmente y tengo potenciales entonces aquí tengo una manera ya de probar mi adaptación pero de manera más natural con un estímulo luminoso que va a liberar neurotransmisores ¿ya? toda esta cuestión es para hacer el siguiente toda esta cosa de tecnológica es para hacer el siguiente experimento que no resultó muy bonito ¿ya? entonces este experimento es que primero yo le di estímulo repetitivo a ver ¿cómo fue el experimento? claro le di estímulos repetitivos varias veces con depolarizaciones eso fue como que la neurona la neurona le di varios estímulos como lo estaba haciendo como para adaptarla y después lo que está en azul es que se estimuló de nuevo pero con 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 luz entonces debería responder con unos pocos potenciales de acción aquí en realidad no respondió con nada así que en realidad no sabemos si se adaptó totalmente o el experimento falló ¿ya? entonces esta está en la sección de experimentos fallidos del profesor ¿ya? bueno de aquí en adelante todo eso no está digamos en el paper de aquí sale un paper ¿ya? entonces pero hay cosas interesantes uno cuando hace ciencia se encuentra con cosas inesperadas ¿ya? y lo que les voy a mostrar ahora podrían convertirse fácilmente en una tesis de doctorado ¿ya? de algún estudiante porque son preguntas sin respuesta ¿ya? y espero decírsela en los pocos minutos que nos quedan que es lo siguiente bueno resulta que es bonito esto de lo con focal ¿verdad? ¿ya? entonces ¿qué pasa si yo en la pipeta en la misma pipeta que estoy midiendo estas cosas potenciales que son como un poquito aburridos yo le pongo un marcador que se utiliza tradicionalmente que es biotina ¿ya? pongo biotina que es una molécula pequeña que tiene la grasa de la biotina que puede pasar a través de gap junctions ¿ya? que son estos hemicanales que son medios específicos pero son como grandes entonces resulta que en el cuerpo estreado tiene una característica que es distinta a la corteza que como que las neuronas normalmente entre sí tienen muchas gap junctions estas neuronas del espinoza mediana entonces si uno hace el experimento y inyecta una neurona y la deja no sé unos 20 minutos con biotina pues saca la pipeta y después fija el tejido que se yo y hace la famosa reacción biotina estratapidina con Alexa con algún de estos fluoróforos usted sé que es difícil de ver pero si si se fijan acá aquí está al centro está la neurona aquí está su árbol dendrítico y aquí van a haber puntitos no sé si alcanza a ver puntitos cada uno de esos puntitos son células que están al lado que recibieron la biotina por gap junctions y se empezaron a llenar con biotina otra neurona espinosa ahora no sé si son del mismo tipo o sea no sé si las de uno están conectadas con todas las de uno o están mezcladitas no tengo idea pero hay otras células que están cerca y que se empiezan a llenar esto es rotón con Huntington y aquí a simple vista se ve que el rotón normal tiene menos si esto lo graficamos el ratón con Huntington tiene más esto se llaman células acopladas por tensión digamos ese es el nombre tiene más gap junctions entonces pasa más células es interesante es como raro pero como le dije normalmente estas células tienen digamos una cierta cantidad de células acopladas por gap junctions pero cuando son de Huntington tienen más eso es un hallazgo raro están invitados a explorar este tema algún día si se mete al mundo de Huntington será una característica común de todos los modelos de Huntington y este es otro ratón que tiene otras mutaciones u otra tecnología para generar esto que se llama el Q175 y resulta que es lo mismo aquí está a ver el gráfico es medio raro fíjense acá este es el wild type tiene una cierta cantidad y este es el modelo de Huntington tiene más cantidad pero que pasa si utilizo un bloqueador de gap junctions que es el ácido meclofenámico disminuye la cantidad acá y también disminuye acá entonces quiere decir que esto está mediado por el gap junctions en este experimento entonces el profesor aquí se entusiasmó pero yo soy fisiólogo ¿ya? ¿tendrá algún significado fisiológico esto? entonces el profesor como escapo voy a hacer Pashclam de dos neuronas al mismo tiempo entonces aquí yo creo que se alcanzan a ver acá hay célula esto de acá es una punta de una micropipeta y esta es otra punta de una micropipeta yo creo que ustedes vieron la técnica de Pashclam o conocen que básicamente uno se une a la membrana entonces yo dije aquí la pava sí entonces lo que tengo que hacer es Pashclam doble hacerme unirme a estas neuronas y esto y ver si hay diferencia entre los wild type y los rc12 eso significa algo del punto de vista fisiológico entonces el profesor ahí se entusiasmó con el experimento ¿ya? entonces ¿qué es lo que uno sabía que aquí otro experimento la misma aquí se ve un poco mejor de hecho que hay una célula y que hay otra justo uno al lado del otro entonces en el cuerpo estriado ya se sabía y yo encontré lo mismo que el hecho de que dos células estén conectadas eléctricamente no significa que sean lo mismo ¿ya? entonces si tú depolarizas uno no significa que la otra se depolarice o sí o sea no son simétricas entonces aquí tenemos célula uno para allá respuesta célula dos entonces fijémonos en célula uno yo de la depolarizo muy fuerte genera potenciales de acción pero aquí en la célula dos como que le da lo mismo no hay una respuesta chiquitita pero eso son en realidad como los potenciales o sea la respuesta sináptica que se da la vuelta y después vuelve la sinapsis pero como que respuesta eléctrica no hay pero ¿qué pasa si y esa es la gracia cuando tengo Pachkram doble en el mismo experimento hago el revés ahora depolarizo esto tiene mucha respuesta y ¡ah! tengo una una cierta depolarización que es pequeña un milivolts pero eso podría ser suficiente para mover el umbral de respuesta de la neurona en una neurona en vivo ya entonces dije no aquí está súper bien entonces vámonos a hacer experimentos y ver si hay algún patrón distinto en Walltide y que en rotón de Huntington todos los datos desde que estaba esa imagen de la patita digamos estos son sin publicar y están así nadie sabe ¿sí? ¿la celuladora de Huntington? no, no, no es una rebanada de cerebro de un ratón en este caso Walltide entonces ya se conocía que eran más o menos que dos celos estén eléctricamente conectadas no significa que tú estimulas una y la otra respondes sino que era en este caso no era simétrico entonces aquí bien este es como mi control o sea sí efectivamente algunos son simétricos otros no y la pregunta era bueno ¿variará esa simetría en la neurona de Huntington? bueno pero el gran problema es que hay curiosamente el gran problema que en el cuerpo estreno es que hay muchas células entonces como profesor no sabía mucho probabilística no todas las células están conectadas con todas entonces la probabilidad de tomar justo las dos que están conectadas es baja ya es como del 10% entonces ¿cómo maximizamos eso? ah yo dije pero obvio tengo que usar un pigmento en una y esperar un rato a ver si a ver si se pasa otra neurona y ver irme a a pinchar esa otra neurona en el papel sonaba bien ya pero aquí está mi intento fallido entonces aquí son tres células yo traté de utilizar un trazador chico que se llama la neurobiotina 483 que es una biotina que tiene pegado un fluoróforo o sea no es lo mismo que hace un rato que era una que es una biocitina que después tengo que revelar y todas las cosas no esto es directo entonces por ejemplo en la neurona 1 0 minutos esta es la imagen normal esta es la imagen de fluorescencia obviamente la viveta estaba muy fluorescente porque tenía fluoróforo y después yo a los 25 minutos retiré la pipeta y quedó fluorescente el cuerpo de la célula pero pucha no veo nada digamos fluorescente acá y este me intento 2 me intento 3 y en realidad no me resultó eso años años después o sea un par de años después supe que salió un fluoróforo más pequeño ya entonces que abierta la invitación este es un tema sin resolver no sabemos si este acoplamiento que está presente en un modelo de Huntington bueno ¿por qué sería importante esto? porque ustedes seguramente han escuchado de que en el cerebro las cosas cognitivas cuando uno mide distintas zonas del cerebro cuando la persona está haciendo una labor cognitiva hay sincronización de zonas cerebrales eso es lo típico pero cuando uno va y hace lo mismo en el cuerpo estreado como que en normal en ser humano hay desincronización eso es como la normalidad en el cuerpo estreado pero en el caso de Huntington cuando hay más conexión eléctrica uno debería esperar que haya más sincronización o sea sería al revés pero no sabemos bueno entonces esta historia está abierta hay mucho que investigar y eso fue durante mi periodo digamos de postdoc en el Albert Einstein y ahí está mi hija chiquitita que tenía no sé 6 años y aquí está bueno el laboratorio donde trabajé y esta es la fundación de Huntington que financió este estudio y que generó un paper que es lo que hacemos entonces esa sería la clase de hoy queridos jóvenes ¿no?